Con la nueva temporada, Daimiel continúa ofreciendo una amplia gama de actividades municipales destinadas a todos los residentes del municipio. La música y el deporte son dos de los protagonistas. Estas actividades son altamente solicitadas por los vecinos y han sido retomadas con gran entusiasmo tanto por parte de la Administración Municipal como por parte de los participantes. La música tiene una presencia muy arraigada en la comunidad de Daimiel y en ese sentido la Escuela de Música y Danza ofrece clases que abarcan solfeo, canto, baile y la enseñanza de diversos instrumentos. Con lo cual, pues, animar a todos los nuevos padres o nuevos alumnos que se quieran sobre todo animar de cara al curso que viene, que aprovechen a visitar la escuela, a ver lo que hacemos por aquí y quién sabe si el año que viene los tendremos. Hombre, la verdad es que la Escuela de Música garantiza eso, ¿no? Garantiza que, bueno, la cantidad, la garantiza el interés por los alumnos, evidentemente, pero aquí en Daimiel siempre ha habido mucho germen musical y, sobre todo, mucho interés por la música. Las asignaturas más numerosas suelen ser piano, guitarra, junto con danza. Por otro lado, la Escuela de Deportes ofrece una gran variedad de actividades deportivas que este año han experimentado un aumento en la inscripción de alumnos, superando la cifra de 700 inscripciones. El inicio de las escuelas deportivas, que empezamos justo hace dos semanas, hace dos lunes, y, bueno, la verdad es que, pues, tenemos la Escuela de Fútbol, como podéis estar viendo, pero también en los pabellones tenemos la Escuela de Baloncesto, de Balonmano, de Fútbol Sala y de Zumba. Entonces, bueno, la verdad es que es una escuela bastante completa, junto con el atletismo también. El Ayuntamiento de Daimiel ofrece un variado abanico de actividades que enriquecen la vida cultural, artística y deportiva de la comunidad, promoviendo un ambiente de aprendizaje y diversión para todos. El Ayuntamiento de Daimiel